Mi sé, ruedagón, en el freestyle Solo siente que la rima como que reviente Pero sabe como es el estilo que se siente Viene el ruedagón con el freestyle Mira que le pone el asazo, mira improvisación Siente que la esquina va sonando para arriba Sabe como es el timba, mira como se... La mentira, la hipocresía Que cajo mía, lo tiempo va pasando Y se va olvidando de uno de donde venía El pasado, el pasado, la matanza no se ha olvidado Nunca la pregunta es por qué, dónde quedó la fe Porque todos contra todos si somos unidos Por una causa, haciendo poesía Por una causa, raperos del mundo Solo somos uno, una manada de la misma camada Llamada cultura urbana Solo veo mentira, día, día, día Solo pienso que me rodea la hipocresía Ya no veo la fraternidad, día, día Solo veo la destrucción de una familia Solo veo mentira, día, 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 día Solo pienso que me rodea la hipocresía Solo veo mentira, día, día, día Solo pienso que me rodea la hipocresía La democracia que no veo, la fraternidad día a día, solo veo la defusión de una familia. Solo veo el egoísmo, el egocentrismo matándose a sí mismo, el afán de ese mejor, sin amor, lleno de odio. A causa de que la revolución me hizo hacer poesía, como se mostró humildad. Ese no pare preguntó, este es mi sazón, el talento que se dio para aprovechar y hacerlo. Mejor llenando el ejercito de este arte. Solo veo mentirada día a día a día, solo pienso que me rodea la hipocresía. Ya no veo la fraternidad día a día, solo veo la defusión de una familia. Solo veo mentirada día a día a día, solo pienso que me rodea la hipocresía. Ya no veo la fraternidad día a día, solo veo la defusión de una familia.